Guillermo Cantú, secretario general de la Federación Mexicana de Fútbol, aceptó que la eliminación de la selección mexicana en la Copa América 2016 fue un fracaso y anunció que el proyecto al frente del colombiano Juan Carlos Osorio continuará. Cantú afirmó que la eliminación del certamen futbolístico de América fue un duro golpe y gran tristeza, sobre todo para la afición, pero tras un análisis de varias horas con las autoridades de la Federación Mexicana y el cuerpo técnico se determinó continuar con el proyecto. El directivo reafirmó que el plan con el colombiano Juan Carlos Osorio va hasta Rusia 2018. En conferencia de prensa, el exfutbolista aseguró que eliminar todo detajo sería una solución fácil y de corto plazo. Hemos decidido continuar con el proyecto iniciado el pasado mes de octubre. Sin embargo, descartó que el estratega colombiano Juan Carlos Osorio vaya a tener un técnico auxiliar como se había manifestado alguien con más conocimiento del fútbol mexicano y de los jugadores, Notimex.